...de todo lo que es el subconsciente... ...y como fluye y tal... ...los sueños, todo ese mundo es el que a mí me interesa... ...cuando tú lees un poema que te emociona... ...nadie se pregunta si lo has hecho con lápiz o con pluma... ...o si lo has hecho sobre lienzo o sobre piel de conejo... ...o sobre un trozo de papel de servilleta... ...el poema es lo que importa. Y bueno pues yo no tenía cámara... ...entonces me fabricaba yo mis negativos... ...y metía, en la ampliadora llega a meter mortadela... ...he metido alas de mariposas... ...todo lo que se pudiera, que la luz pasara a través de eso... ...y así empecé". Próximamente en Gente de Aquí. Música